De nuevo comencé Miré al cielo y reclamé, pensé No encontraba la salida y al amor le reclamé ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todas mis heridas vengas a curar Y veas todo lo bueno y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todo mi dolor lo vengas a sanar Porque quiero olvidar todo lo que sufrí Volver a comenzar Mil veces estropecé Y en medio de la prueba Miré al cielo y reclamé, pensé No encontraba... Después de 10 años de no grabar Y hice un programa de televisión Fue en el Billboard Awards Y empecé a debutar Y tres horas después fue el número uno Y no se ha ocurrido Y aburríamos el disco en una biblioteca de Billboard ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todas mis heridas vengas a curar Y veas todo lo bueno y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Voy a reír Voy a romper Y vivir, vivir, la, 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 la Voy a volver a comenzar A ella le encanta esta canción Ay, qué dedico Se identifica con esta canción ella Le dedico el concierto entero ¿Ok? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cgratulaciones, Mark! ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias, Rubén! ¿Es esto como un selfie? ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias, Rubén! Música 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 Siempre ha sido un lugar puro y lo que se oye en la grabación es una pasión, sangre, cultura Sigo de pie otra vez Sigo de pie otra vez